La caspa es un problema que puede ser bastante latoso. La primera cosa que podemos hacer contra la caspa es cambiar nuestro peine por un cepillo. A diferencia de un peine, el cepillo da un masaje a nuestra piel de la cabeza y ayuda a la microcirculación de la sangre. Y también elimina la posibilidad de que un hongo o una levadura se establezcan ahí y hagan su desbarajuste. ¿Cómo dices? Ya me hizo mi desbarajuste en la cabeza porque se me están cayendo pedacitos. Pero no entiendo, ¿es el hongo o es la piel lo que es? ¿No serán pedazos de mi cerebro? Hablando del cerebro, hay una sustancia que le encanta al cerebro y a nuestro cuerpo, pero la odian los hongos y las levaduras en la cabeza. Y esta sustancia se llama el lúpulo. Pero en mi país, ¿dónde consigo a este mendigo lúpulo? El lúpulo se encuentra en cualquier cerveza bien hecha. Es la parte amarga de la cerveza. Mientras más amarga, más lúpulo tiene. Para tratar la caspa en los hombres y en mujeres, vamos a preparar dos pócimas diferentes, ya que el sistema hormonal del hombre y de la mujer es diferente. Primero, las damas. Las damas mezclarán una cerveza con una cantidad igual de un té de hinojo. Mezclan ambos líquidos y resultante pócima, medio tibia, medio calientita, se la estampan. Los hombres lo tendrán más fácil. Simplemente calientan un poquito de agua, lo mezclan con la misma cantidad de cerveza y lo toman. Eso en los hombres y mujeres una vez al día. Como efecto colateral en las mujeres, este brebaje ayudará a resolver problemas de cambios hormonales en el climacterium y también puede disminuir los dolores durante la menstruación. En general, renueva el funcionamiento del sistema hormonal del cuerpo. Y en los hombres, equilibra la vitalidad en general. Calma los nervios. Sobre todo los que hacemos muchos negocios y estamos muy nerviosos. En cuanto al cabello, vamos a preparar un enjuague de té de ortiga, que es el que favorece el crecimiento del nuevo cabello. Y también podemos mezclarlo con té de cola de caballo. Ambas plantas combaten los hongos y las levaduras y ayudan a la piel a recuperarse, revitalizarse y eliminarlos de su superficie. Como tercer remedio, debemos asegurarnos de incorporar a nuestra comida bastante cebolla y ajo, ya que ambas plantas contienen azufre, elemento que odia los hongos y las levaduras. Si te pareció útil este video, compártelo, ponle clic en me gusta, suscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito, e inscríbete a mis cursos de herbolaria online. Adiós. Adiós.